Ok, según esto es para que se quite lo perjudido de los sartenes, fue un poco de sal, un poquito de bicarbonato ¿Y qué más? El líquido para trastes Y lo tallas poquito ¡Lo tallé en huevos! ¡Qué pedo! Ajá, y servilletes y ya con eso se lo va a quitar ¿Vinagre? ¿Cuánto tiempo lo dejó? ¡No dice nada! Porque siempre información bien baja a la vez, te lo dejó bien limpio Ok, vamos a hacerlo aquí Ok, aquí tenemos un sartén perjudido, lleno de quemado, no sé Pero, pues vamos a limpiarlo Si funciona, pues vamos a regresar a hacerlo limpiecito Ok, se supone que era sal Ahí está, déjame abrirlo aquí porque luego que no sigo bien los pasos Ahí está, sal Voy a echarle un poquito más, yo lo voy a echar un poquito más porque ese hoy se me hace que no tiene mucha sal Bicarbonato, aquí tenemos bicarbonato ¡Le echa bien poquito! No manches, va Me imagino que ya viene suelto, sí Le va Ahí ya lo distribuyo Ya lo distribuyo así porque Luego me dice, le echaste mucha, por eso no funcionó Ahí le eché, ese hoy le echo menos ahí, todavía le echo mucho menos Luego que le echa esta cosa Pluf, pluf, ¿eh? ¡Ay! Como un pastelito, ¿eh? Ahí está Ah, y luego le hace Así le hace muy superficial, no se ve que le talle fuerte Creo que ahí está, ¿no? ¿Ya? Ok, ahí está Así le talló Y no me van a regañar Ok Luego le puso las servilletas Lo cubrió completamente de servilletas Ahí está Y le echó vinagre No dice cuánto lo vamos a dejar reposando Así que, pues, no sé Lo vamos a dejar unos 10 minutos, yo creo 5 o 10 minutos, a ver qué onda Y se me hace que va a salir mucho vinagre Pero eso, creo que ahí sí le echa abundante Hasta que se empape todo Mira ¡Ay! Que se empapel Pfff Pfff, tamano Ok, y vamos a dejar el cronómetro aquí corriendo Ah, lo dejó así que se empapara a todos los lados, ¿eh? No me ven eso Ay, yo estoy muy poquito Mucho, mucho Ahí está Y vamos a dejar el cronómetro Inicio Y, pues, a ver qué sucede Vamos a regresar en 10 minutos O en, no sé 5 minutos ¡Hala, fue agregada! Va a tener 11 minutos Este vato ¡Oh, me manché! ¡Ah, la bestia! Estoy tirando vinagre En el piso Si esto funciona, neta que ¡Hala, bestia! Él nomás lo hace así como que lo frota Y ya se... Solito Se limpia todo Nada más que les digo, no le eché a la orilla Entonces, pues ¿Crees que haya funcionado? Ok No quiero ver, no quiero ver ¿Qué es esto? No funciona Esto es una basura ¡Voo! ¡No funciona esto!